Él es de Diegres, Griezmann, la tiene Francia, ahí está el primero, Griezmann que entró al área, pasa al medio, está en papel, le pegó, rebotó, quiere pegarle de vuelta, nuevo rebote, le va quedando con el segundo palo, gol, 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 Hernández, gol, Teo, gol, 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 de Francia, Teo Hernández, primera aceleración a fondo y ya alcanzó, fue Griezmann por derecha, ahí pasa el medio, Mbappé tuvo un par de oportunidades, los rebotes derivaron en Hernández y el lateral izquierdo que había trepado llegó hasta el área y definió antebono y ya rapidito gana Francia, cumple pronósticos, 1 a 0 el campeón del mundo. Trabajó bien la pelota en esta jugada Francia hasta encontrar el lugar justo para romper y dejarlo a Griezmann en posición privilegiada con espacio para que pueda levantar la cabeza y ver cómo darle continuidad al resto de la jugada. Es cierto, después se beneficia de algunas cuestiones azarosas que tiene el fútbol, pelotas que rebotan, intentos de despeje que no llegan y Teo Hernández que venía de cometer un penal muy tonto en el partido frente a Inglaterra, acá se reivindica, la manda a guardar y en menos de 5 minutos se termina el partido. El Samick intenta interceptar una pelota, mal, mal, sale, deja un hueco enorme, ahí Griezmann se mete al área, mete la pelota al medio y ahí después una situación de rebotes y fortuna como dijo Oscar, de un tiro de Mbappé, le queda a Teo Hernández, define y gol, 6 minutos, Francia 1, Marruecos 0. Toda la emoción de la Copa del Mundo está en tuya y mía por el espectador. Se vino justamente el cambio de Colomboani y ahora ataca el conjunto de Francia, la tiene Mbappé, Mbappé abrió para Thuram y está, Thuram, Thuram que se viene, intenta escapar atrás para Mbappé, 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 Mbappé. Gol, Colomboani, gol, 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 gol de Colomboani. la primera que tocó literal en una semifinal del mundo la mandó a guardar pero todo, absolutamente todo, de un mago llamado Kilian Papé que juntó 4-5 y le pegó algo mordido por el segundo palo el recién ingresado Colomuani que no había tocado el balón y que lo hizo para realizar lo más importante que tiene el fútbol para mandarla a guardar y esto no es un gol más seguramente es el gol más importante de su carrera pero además es el gol que pone a Francia en una nueva final de la Copa del Mundo, el campeón quiere vir Colomuani el gol de Francia 2-0 que animalada lo que acabamos de ver de Mbappé y eso que ni siquiera termina en gol de él pero es el futbolista que todo compañero francés sabe que si se la dan algo bueno va a pasar y no es que sea siempre pero en los momentos que más lo necesita el equipo eso se da acaba de apilar en un espacio absolutamente reducido a 3-4 jugadores pisadita, cambio de pierna, seguir hacia adelante, buscar lo imposible y si bien llegan a trabarlo a la hora de la definición eso terminó sirviendo como asistencia para Colomuani que tenía segundos en cancha y que ve como la pelota le queda ahí mortita simplemente para empujarla y poner el segundo la estaba pasando mal, por ahí merecía el empate Marruecos todo iba llevando el partido al embudo final que iba a ser para el infarto pero apareció Kylian y cuando Kylian chivea, Kylian marca diferencia y la diferencia que no tuvo Marruecos en el área rival la tuvo Francia en la otra toda la emoción de la Copa del Mundo está en tuya y mía por El Espectador